¡Gracias! ¿No? ¿No? ¿No, no? ¿No, no, no? ¿No? ¿No, no, Andrius? ¿Andrius, Andrius? ¿No te expulcamos? ¿Andrius, Andrius, Andrius? ¿No te dieron a partir? ¿No, no. ¿No pústaviste uno? ¿No pústamos? ¿No? ¿No pústas. ¿No pústas, no pústas. ¿No es muy importante. ¿No? ¿No, no. ¿Nos pústos conmigo, dureados, docentes al marzo y cabello. Es decir, Gracias por ver el video.